... ¡Oh vamos! ¿Por qué sois las mujeres tan aficionadas a esos chismes? Ay, don Alonso, porque si no, no seríamos mujeres. Decidme, ¿es cierto o no? Tendrás que aprender a leer para saberlo. Aunque lo que quiero contar sobre la princesa Nacaona no son anécdotas furiles, sino dejar constancia de que a la horcarla se cometió el más horrendo crimen de la historia. ¿Por qué esperas? En absoluto. Aquí se está muy a gusto. Perdonad que os interrumpa, caballero. ¿Por casualidad estáis escribiendo vuestras memorias? Las degradaciones a las que me somete ese cerdo me repugnan. Y la sola idea de que encuentre la fuente de la eterna juventud me aterroriza. Es cuestión de supervivencia. O él, que ya ha vivido lo que le corresponde. O yo, que me queda toda una vida por delante. Demonios, ¿queréis hacerme creer que...? Yo no he dispuesto que don Diego dure cierto tiempo. Ni él, ni Ponce de León, ni vos. Deberían inventarle la plana, ¿está claro? Esta misma tarde tendréis que ir a sacar. ¿Habíais visto alguna vez una criatura semejante? Me recuerda a Nacaora. Y en su mismo porte. Y ahora está muerta. ¿Sabes dónde vive Ponce de León? Junto al astillero. Vea usted a mí. Si es cierto lo que dice esa carta, le vamos a jugar la mala pasada a don Diego Escobar. ¡Vuelvo enseguida, patrona! ¡Voy a salir un momento! ¡Dios os bendiga, don Alonso! Pase de la caridad. Y aún aspiro en conquistar y gobernar un reino tan grande como España. ¿No te resulta patético? Ridículo y patético. Vos nunca seréis patético. Quizá no sea ese mundo que permite que sus héroes pasen hambre. Nunca sus héroes. Contadme cómo capturasteis a Canago. ¿Otra vez? Pero si te lo he contado ya más de cien veces. Ay, pocas se me antojan. La madre que parió a la bruja, ¿eh? Todavía le quedaron una lenta de libros. Mucho esfuerzo por tres veces tan maravilloso y un almuerzo. Dos palitos. ¿Te daré dos malos y una jarra de vino? ¿Te devolveré mi espada? No. Que mientras esté en mi poder no causará más daño. Pero cuenta con ella el día que te embarques. ¡Santijuela! La mejor espada de Canago por seis pisas de jarra de vino. Tienes y no sé cuantos han muertos. Si trabajara... ¿Trabajar en qué? Por tanto, carne con los osclavos y pijeras por las minas de oro. ¡Yo soy un conquistador! ¿Conquistador? Sí. ¿Conquistador de qué? De tan mal de puta como máximo. ¿Quién te nombra? ¿Por qué estás aquí? ¡Te doy calcente! ¡No me vas a tomar lo que me lleves! ¡No huyas! Eso de ahí es un tipazo. ¡Las hay con suerte! ¿Conseguirás familia en el futuro? Bueno, no sé. Ya veré lo que puedo hacer. Porque ya sabes que ella es una tienda marquesas y duquesas. Como que entre esas no hay putas. Más que ahora. Pero igual de puta. ¿Perdón o no el oso? No lo sé. No acostumbro a tener tratos con marquesas. ¿Y por el olor? Pues bueno, muy bien. Estoy recién bañada. Y este pepú me ha costado dos marineros. No, mujer, no. No es por color. Sino por el casal de mi cocina. Pasa tanta hambre el pobrecillo. Que como no puede pagar. Prefiere irse corriendo. Porque le empiezan a sonar las tripas. Pobrillo. ¿Y por qué lo le invitas? Ya lo hago. Pero es tan orgulloso. Que prefiere marcharse. Porque no tiene dinero. Pues si no fuera quien es. Yo me invitaría a comer y a cenar todos los días. Hace tiempo que me trae a maltraer. ¿Cuántos años tienes? No importa. Podríamos asegurar que tienes 40 años. Y acabas de llevarte a la isla de Vivín. Yo vengo de Sevilla. De Sevilla. Conectada en Vivín. Salió de Sevilla cuarentón. Y regresó así de porfoto. Bien. Pero habrá que ver por fin ojo, ¿eh? Pero bueno, si se os ha pasado por la mente tomar mi casa, que es muy honrada, por guarida decilleros, estéis muy equivocados, ¿está claro? En Sevilla gratis diarios y me enseñas. No pienso ser pozo de taberna toda la vida. ¿Lo habéis oído? Seré algo más que mozo de taberna. Lo dudo. Ya he conocido aquí a dos hombres marcados por el destino. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes, señorita. Permitidme, por favor. Y permitid que me tome la libertad de presentarme. Hernán Cortés, caballero de Medellín. Beatriz Montenegro, de Burgos. Burgos. Jamás imaginé que en una tierra tan fría pudieran nacer flores tan exóticas. Tampoco yo imaginaba que en Medellín naciesen aves de tan alabador trino. ¿Qué? No lo entiendo. ¿Pero por qué no han mandado a nadie a recogerle? Porque el gobernador le aborrece. Mandó a mi marido a ver cómo se encontraba. Y tan solo mandó un barril de vino y un jamón. Imaginaos, un barril de vino y un jamón para cien hombres abandonados en una isla salvaje. Curioso, ¿no le parece? Toma bien, diría cruel. Por mucho que la aborrezca, Colón sigue siendo el almirante de la Fada Oceana y el rey de las Indias. Y el hombre que descubre al nuevo mundo, que hoy se abra ante nosotros. Eso le impresiona, Avaldo. Mi marido me contó que Colón está viejo, enfermo, es cuálido y medio loco debido a los padecimientos de su tripulación. ¿Algún problema? Especialmente. Parece ser que al final regresa Colón. Vaya, ya era hora, ¿no te parece? No, tengo la impresión de que el gobernador hubiera preferido que se pulviese en Jamaica. También tú lo hubieras preferido. No, yo ya no. Desde que te conocí soy incapaz de enviar a nadie. Ahora mi corazón rebosa amor por ti y por lo demás. No, desde que me he hecho reflexionarse de mi vida pasada y comprender en cuántas cosas me equivoqué. Pero si logro encontrar esa isla, todo será distinto. ¿Distinto? ¿A qué te refieres con distinto? Inocencia. Tu bondad me ha demostrado que no se debe vivir como un lobo solitario que únicamente empiece a morder. No se entregará el mapa. No sé si tendrá un mapa, pero basará con que nos indique cómo llenar. No estaréis pensando en cambiar de idea. No se puede importunar a un hombre como Dora Ronso de Ojeda. Daría cuanto tenga un punto en seguir la felicidad de mi amada esposa. Y me consta que hoy en día su mayor felicidad sería vernos joven, fuerte y sano. No, no, no es cierto, querida. Por supuesto. ¿Qué más puede desear una mujer enamorada que mantener eternamente joven a su amor? No me he sabido. Es un hombre inmortal. ¿Ah, no? Siempre pensé que solo pensaban así unos cuantos freyes locos y fanáticos. Pues parece que es cierto. Si no, ¿quién era el hombre inmortal que tiene? ¡Ansiedad! ¿Ansiedad? Exactamente. Ya que se va a discutir algo que me atañe de forma muy directa, prefiero retirarlo. Querido, gira preguntarle al padre Bernardino si es cierto o no que no tengo alma inmortal. De paso, rezaré un poco y asistiré al servicio de vísperas. No me esperes a cenar. Que yo sepa Guadalajara y puentes, vengan a mal de vientre. ¿Por qué vais a sentir una puente que no lo solemos? ¿Por qué te he visto así? No, no. No, 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 no. Uf, que si en este mundo he visto las artijas de tres metros que arden solas, que se comen a la gente, ni pozos de agua pestilente que arden solas. Cualquier cosa es posible. Pero no tengo ni idea de dónde está mi mini. ¡Al norte! Pate una carta que nos guía hacia el norte. Por mí, como si os apetece volver a Sevilla. Oye, Catalina, ¿podrías ponernos algo de comer? Un cuello. Me sentiría muy otra vez que se desculpa. Por Dios, Leonor, ¿pero cómo se te ocurre? Es para estar segura de que esta mañana no es marcha, es por mi culpa. Nada, hija, nada. Traer para acá este podio, lo probaremos. Y muchas felicidades. Por cierto, ¿qué día es hoy? ¿Cómo dice su excelencia? ¿Qué día es hoy? Así podré felicitarte en tu próximo cumpleaños. Pues... No tengo la menor idea. ¡Caramba! Entonces, ¿cómo sabes que es tu cumpleaños? Pues por las putas. Lo celebramos el día que nos apetece. Y no tenemos ganas de trabajar. La gran acostumbre es conllevar a ese fantoche de hoguera. La misma. Y la misma quien manda a freír puñetas por casa a mi casa. Y aquí recibo a quien me sale de moño. Bueno, ¿y quién va a echarnos, tú o ese maravilloso ojera? ¡Mierda! Pero una vez que consigo comer a gusto. Al que toque mi plato le corto el brazo. Una pausa hasta que vuelva. ¿Me llamabas? ¿No eres donador solo ojera? Él mismo. La poca cosa. Oye, mi espada llega donde no llega mi brazo. ¿Te gustaría comprobarlo? Por supuesto. ¡Guardia! 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 ¡Bien! ¡Guardia! ¡Guardia! La próxima vez, atánava con más fuerza. También es la mano tonta. ¿Qué tal vez? ¡Guardia! ¡Guardia! Ahí, ahí. ¡Guardia! ¡Guardia! Pongo que tendréis la intención de matarme de una estocada y no de un ataque de lujado. No estoy acostumbrado a hacer tantos ejercicios. No perder la espada. Me dirás perdón a Catalina y no volverás a pisar por ti. Os juro que te saco las tripas. ¡Te parece bien! De acuerdo. ¡Cuando quieras! ¡Cobarde! ¿Qué haces? ¡Pelea, cobarde! ¡Ya peleo, ya peleo! Me enseñaron que cuando una plaza no puede conquistarse por asalto... ¡Cobrante! ¡Te la rinde por asedio! El trato era que si poníais un pie en el suelo, por el día, ¿no? Pues ya lo pondréis. No tengo la más mínima prisa. ¡Cobrante! ¡Cobrante! El juez, el juez, quien puso las reglas. Nos podemos pasar aquí toda la noche, contemplando a don Alonso el espirita, trepado en otro lugar. ¡Te la repeta! ¡Si no puedes ser ella si me tanga tejido! ¡Alba, Alba, Alba! ¡Alba! Está en su delito. Pero rato mío. Creí que me enfrentaba un caballero. Y es un rupial. Pero también me enfrentaba muita... Pues bien, cuando la nave Santa María naufragó la noche de Navidad de 1492 Don Cristóbal Colón decidió construir con su resto un puerto En el que dejó a aquellos hombres que no cabían en los otros parques Prometiendo regresar tanto antes Pero al volver todos habían sido pasados a cuchillo Por los guerreros del cruel Canaubó El único castillo hostil de la isla Luego, cuando fundamos la ciudad de Isabela y tratamos a... Pero si no puede dormir Y ese cumbido se convierte en una obsesión Llora de impotencia Tentando que le arranquen el corazón a cambio de una hora de sueño Y yo llevo sin donar casi dos años Y ahora de irme Por lo que veo ha dejado de llover Me espera algo de nada Cuidaos que... ¡Os odia! ¿Qué puede importar en estas alturas el odio de un hombre? Entiendo Si le veis, decidle que su espada se quedó en mi sótano Y tendrá que hacer para recuperarla Y vos lo preguntáis Tengo entendido que tenéis el sótano lleno de ellas Pero es empresta de pago Por vino y comida No todos son vinos y comidas las cosas De todas maneras Al igual que para nosotros muchos La tierra es igual en todo un campo Pero la semilla germina allí donde el viento tiene el capricho de dejarla caer ¿Qué pretendéis decir? Que no depende de los méritos que haga cada uno Quien más marido será, será sin duda ojera Pero el fruto lo recogerá Sin pretenderme Balbón ¿Has prestado ya? No te faltas Sé que eso sí me ha faltado el nombre de Salval No, nunca he sido capaz ¿Qué es de vosotros? ¿Qué os hacía el cuento? De aquí cinco cobaltos Cinco mierdas que España nos manda junto a tanto hombre valiente ¿Os atrevéis con borrachos y con mujeres? Que sois un deshonor Y una vergüenza indigna de pisar el mundo Os doy una semana Una semana justa para que abandonéis la isla O por Dios y como Alonso o dojera que me llame Que donde quiera que os encuentre Os abriré en canal estéis o no desarmados Lo muro sobre la cabeza de mis hijos Y ahora fuera ¡FUERA! Que nos causen más daño que los farsantes Pretendemos que se escuche la voz de Dios Pero ellos ya se han adueñado de sus palabras Soñamos con un mundo libre Pero ellos retuernen a su antojo Todo concepto de los hijos Esa libertad que buscamos La debemos encontrar nosotros En lugar de enseñar a las heridas que vivan a esos pobres nativos Les ponen a cortar caña de azúcar Con que yo os advierto a todos Que día llegará En que los hombres comprenderán Que la abusiva creación de riqueza Tan solo favorece a los más ricos Mientras que la serena búsqueda de la sabiduría y de la justicia Nos favorece a todos Señor A piada de Dios Pero sobre todo a piada De este tu maravilloso nuevo mundo ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!